Hola, hola. Gusto saludarlos. Qué maravilla estar con ustedes acá. Y vamos a hablar en este video sobre cómo transformar todas las áreas de tu vida de una manera no solamente efectiva, o sea, que dé resultados y dé resultados para largo plazo, sino también que sea una manera sin necesidad de esos esfuerzos innecesarios, sin necesidad de esos sacrificios innecesarios. Y si quieres aprender más de esto, puedes ir a www.cursosparacoaching.com y ahí puedes aprender más de este tipo de coaching, sobre la verdad, coaching de transformación, las verdades, mitos de todo tipo de coaching, cómo lo puedes empezar a usar en tu vida y cómo beneficiarte de él. Simplemente tenemos ahí un webinar gratis, hora y media, llenos de información, de herramientas, de contenido. Puedes ir a www.cursosparacoaching.com slash verdad. Y bueno, un gran gusto estar acá y me encantaría que me confirmaran si me están escuchando. Creo que me deben estar viendo bien. Estoy recién llegada a California, todavía ajustándome al horario con algunos problemillas para dormir bien, pero bueno, ya en esta parte del planeta. Y bueno, me encantaría eso. Yo sé que ya hay varias personas que se están uniendo, que me puedan confirmar y comentar, que me escuchan, que me escuchan bien y que están acá. Y es importante y uno de los temas que es vital en todo lo que tiene que ver con cómo transformar nuestra vida, cómo vivir en esplendor, cómo darle vida y voz a todo ese potencial que tenemos. Algo fundamental es involucrarnos, es hacer algo diferente, es entrar en acción. Entonces, qué bueno que puedas hacer eso desde ya y una de las formas para hacerlo es comentando, diciendo, acá estoy, quiero involucrarme, quiero engancharme con algo más en mi vida. Y por qué digo lo de que es importante comentar, sea que estés viendo esto ya mismo, sea que lo veas luego. ¿Por qué? Porque hace que tu parte interna incluso engancha tu cerebro diciendo, bueno, algo más, activamente me voy a involucrar, activamente voy a hacer algo. Entonces, por eso es importantísimo. Una cosa tan simple como dejar un comentario, una carita, mandar un emoji o lo que sea, es tan importante porque te saca de la inercia. No solamente, como siempre digo yo, lo que vemos en las redes sociales es que uno empieza a pasar y pasar y pasar así, como en modo entretenimiento, sino que esto dice, no, minuto, yo estoy aquí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, qué bueno que, por eso, por eso es que generalmente les pido que dejen un comentario, un saludo o algo, es precisamente para que le digan a su cerebro, aquí estoy, quédate aquí pendiente. Bueno, una de las cosas que ha generado la gran popularización del tema de coaching y cada vez se vuelve más común el hablar de coaching, es que hay algo innegable en todos los seres humanos y es que tenemos un llamado, independientemente de nuestras circunstancias, tenemos un llamado a vivir una vida de esplendor. Eso hace parte de nuestra naturaleza y gracias a eso, si te das cuenta, es que el ser humano ha evolucionado. O sea, el ser humano no quedó contento con, ah, vivíamos en las cavernas y descubrimos que si, que si friccionábamos dos piedras salía el fuego. No nos quedábamos ahí, era, ok, ya que descubrí el fuego, ahora qué más puedo hacer con el fuego. Ya que descubrí que nos podemos comunicar de esta forma, cómo lo podemos hacer más, cómo nos podemos comunicar más y mejor y empieza a nacer el lenguaje. Desde que empezamos cualquier descubrimiento, encontramos los electrones, todo el tema de los movimientos de los electrones y demás, qué más podemos hacer con ello. Y salió la electrónica, ¿me entiendes? O sea, hay unos temas que vemos el pasar del ser humano y es increíble cómo se expresa a través nuestro ese llamado a no quedarnos en algo aquí, sino es, ah, mira, ¿qué puede ser posible con...? Y tú y yo tenemos ese mismo llamado, es, mira, ¿qué más puede ser posible en mi vida? ¿Qué más puede ser posible para los míos? ¿Qué más puede ser posible en esta vida? Y mucho se habla del tema de vivir en el presente, de vivir el día de hoy como si fuese el último, porque algún día, este va a ser el último día. Y lo vemos así, decimos, claro, esta vida realmente, si vemos que la Tierra y la historia de la vida tiene billones de años, el planeta tiene billones de años, pues obviamente una vida de 80, 90, 100 años es nada en comparación con... En los libros de la historia, nuestra vida personal es algo chiquitico. Y ahí es cuando empezamos a poner en perspectiva de, si esta vida es así de corta, ¿por qué no vivirla en esplendor? Si esta vida es así de corta, ¿qué hacemos jugando un juego limitante gracias a todo lo que cargamos encima, que hemos aprendido o que hemos visto por cierto? Minuto, ¿tiene sentido que este regalo de tener esta experiencia humana por X cantidad de tiempo, tiene sentido que la desperdiciemos jugando el juego de otros? ¿Tiene sentido que la desperdiciemos en darle cada vez más vida y más forma a un pocotón de conversaciones internas que nos dicen, no, esto no se puede, mira esto, la vida es así o tú no puedes o... Espera un minuto, paremos. ¿Tiene sentido que yo viva una vida de rutina únicamente sobreviviendo a las responsabilidades del día a día? No puede tener sentido, no puede ser. Estamos diseñados para vivir en esplendor. Y esplendor tiene muchas, muchas expresiones. O sea, esplendor es tener relaciones de calidad, es sentirnos conectados cuando interactuamos con alguien. Es sentirnos... Es sentirnos conectados en un momento con la naturaleza. Es expresarnos creativamente creando cosas, creativamente creando, pero eso puede ser en nuestro trabajo, puede ser haciendo una comida, puede ser creando proyectos. Vivir en esplendor también es el reconocer esa parte interna del potencial infinito que todos llevamos. Entonces cuando hablo de vivir en esplendor, no hablo de, ah, vivir en esplendor solamente lo pueden hacer los ricos y famosos porque tienen el dinero. Pero no, 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 es que vivir en esplendor es una forma de vivir. No es algo que tienes y gracias a ello puedes entonces vivir en esplendor. No, no, es una forma de vivir que nace desde adentro. Tú puedes vivir en esplendor independientemente de las situaciones e independientemente de los temas materiales, por ejemplo. Entonces, esto es tan del día a día, pero también es tan práctico. Imagínate en una empresa, cuando los líderes viven en esplendor, cuando nuestra misión de trabajo, sea cual sea nuestra ocupación, es expresarnos en esplendor. Empieza a cambiar la conversación. La vida, las responsabilidades, el momento a momento, empiezan a saber diferente. Y, bueno, primero muchas gracias a los que me están saludando. Hola Vilma, hola María, hola Jaime. Qué bueno, gracias que cuando se conectan y empiecen a comentar, recuerden engancharse activamente, sacar al cerebro de su inercia y decir, no, no, aquí estoy, aquí estoy. Hola, carita feliz, lo que sea. Algo que haga que el cerebro de ustedes diga, aquí estoy, ven y presto atención. Porque ahora el recurso más escaso que tenemos ahora los seres humanos es la atención. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el coaching? Y tú puede ser que te conviertas en un coaching, digámoslo formalmente, profesionalmente, como puede ser que te conviertas en un coach informal, en un coach de las personas a tu alrededor, en un coach de las personas con las que interactúas en tu trabajo o en tu ocupación. Y un coach simplemente es esa persona que puede guiar a otro a eso, a reencontrar su esplendor interno, a reconectar con su potencial y a vivir la vida no desde la inercia social y cultural en la que hemos caído, sino desde un minuto. Déjame acordar qué es lo que soy como ser, perdón, qué es lo que soy desde ahí. Y el título de este live es cómo transformar todas las áreas de nuestra vida para impactar también la vida de otros. ¿Y por qué hablo de para impactar? Primero, porque tú y yo y todos los seres humanos necesitamos el elemento de contribución, de tocar la vida de otro, de guiar. Lo necesitamos para tener una vida en pleno esplendor. Después de cubrir nuestras necesidades básicas, alimento, techo, sobrevivencia, pues, un componente que brinda nuestro nivel de gozo, o sea, que hace nuestro nivel de gozo posible, es el contribuir. ¿De acuerdo? Y por eso el tema del coaching está tomando tanta fuerza, no solamente porque podemos ayudarnos los unos a los otros, sino porque cuando te conviertes en coach, le das vida a eso, le das vida a esa intención de sentirte pleno porque estás tocando la vida a otras personas. Y para ello es necesario que obviamente tú estés dándole vida a tu esplendor, tu esplendor interno, a tu potencial. Y uno de los temas que tenemos que prestarle mucha atención es qué es lo que sucede con la gran mayoría de temas de autoayuda, de coaching y demás. Y es que generalmente se enfocan en un tema a la vez. Entonces, ah, esta persona tiene problemas de autoestima, esta persona tiene problemas de productividad o problemas de inseguridad o tiene este trauma o tiene esta fobia, ¿no? Entonces, empieza como tema por tema. Entonces, lo digo porque yo he sido entrenadora, no solamente practicante, sino entrenadora de varias modalidades técnicas, ¿no? Y en su momento yo dije, guau, esto ayuda. Pero era un tema por un tema por un tema. Y después me empecé a dar cuenta, no, se vuelve interminable el trabajo en uno mismo o el trabajo con otros, si lo hacemos así, tema por tema. ¿Qué es? ¿Cuál es el sistema operativo, llamémoslo así, más esencial de todo ser humano? Que cuando lo logramos entender y cuando logramos accesarlo, tiene un impacto en todo. No, porque cualquiera que sean las fuentes de nuestro sufrimiento o de nuestros bloqueos o de nuestras limitaciones, no es algo que viene de este tema específico. Eso es lo que pareciera. Ah, mi problema de autoestima es por esta y esta razón. Ah, mi problema de las relaciones es por esto y esto. Ah, mi... No. Todos esos problemas que podemos ver difuminados de diferentes formas, con diferentes síntomas en nuestra vida, vienen de un malentendido de nuestro sistema operativo. Y ese sistema operativo me refiero a la parte de lo que damos, por cierto, a nivel esencial de ti como ser humano, o yo, o de mí como ser humano. Entonces, cuando hablamos de transformación, no de cambios, no de mejoras, sino de transformar nuestra vida hacia el esplendor, hacia el propósito, hacia esto, es el reconectar con entender nuestra esencia del ser humano. Esa vocecita que ya tienes adentro, que tiene la capacidad de tener una perspectiva constructiva, saludable, empoderante, acerca de todo. Cuando empezamos a ver que todas nuestras limitaciones vienen de ese gran malentendido, de identificarnos, por ejemplo, con las circunstancias. ¿Y a qué me refiero con identificarnos con las circunstancias? A decir, ah, yo soy X o Y porque X o Y me pasó. Entonces, cuando, imagínate, si empezamos a corregir, a mejorar, a sanar, a manejar, a lo que sea, cosa por cosa, ah, yo soy esto porque esto, ah, yo soy esto otro porque esto otro, yo soy también esto porque esto otro. Imagínate, todos los llenos que estaríamos porque tenemos todo, nuestro pasado está lleno de circunstancias que supuestamente nos marcaron o nos dejaron una huella de esta u esta u otra forma. Pero cuando, entonces, ahí viene el punto. Entonces, tengo todas estas definiciones de mi identidad que van de acuerdo a todo lo que me ha pasado supuestamente. Entonces, esto sería, es súper engorroso, y esto a lo que me dediqué por años. Claro, funciona, puede llegar a ser. Funciona que el trabajar aquí, el trabajar allí, el trabajar acá, el trabajar, puede llegar a ser. Pero es una cosa a la vez, una cosa a la vez, con mejoras relativamente, ¿no?, o pequeñas que van relativamente funcionando. Mientras que cuando salimos y entendemos nuestro sistema operativo, es, ah, todo este juego de identificación con las circunstancias es un juego mental que yo he dado por cierto. Es una forma en la que yo he interpretado la vida. Es una forma en la que yo no sabía, ninguno de nosotros sabía, en la que creí que así eran las cosas. Pero todo ese juego de identificarme con esto y esto y esto no es más, sino un gran malentendido mental, social y cultural que hemos aprendido. Ya todo esto empieza a deshacerse por sí mismo. Ya no tengo que trabajar en cada cosa. Ya mi nivel de bienestar, de claridad, cambia. Todo. O sea, ya no tengo que, todo lo específico. No, ya, ya aumenté mi nivel de entendimiento, ya esto otro empieza a disolverse. Ahí es cuando hablamos de transformación y por eso el tema del coaching de potencial humano, el coaching de transformación, tiene tanto poder, es tan efectivo y los resultados son en una fracción de tiempo con respecto al coaching tradicional, con respecto a la autoayuda, crecimiento, desarrollo personal tradicional. Y eso es lo que, a eso es lo que nos dedicamos. Entonces, espero que esto quede resonando en ti. Confío que puedas dar vida a esto que está resonando en ti. Y para aquellos que aún no se han vinculado en la conversación, que quieren saber más del coaching de transformación, tenemos un webinar gratis que pueden ver ahora mismo en www.cursosparacoaching.com slash verdad. La verdad del coaching, los beneficios, los mitos, y cómo ya lo puedes usar en tu vida, en este momento. ¿De acuerdo? Gracias por estar acá. Hola, Claudia Milena. Gusto saludarte. Hola, Ana. Gusto saludarte. Si ven esto en diferido, igual dejen el saludo, como les digo, es un tema interno de, ¿no? Y, bueno, qué gusto, qué gusto que estén acá. Tengo que saltar ya porque tengo una clase en vivo en el grupo de miembros ICG, miembros de coaching ICG. Así que, los miembros de coaching ICG, salten al otro, al otro link, al otro link para que entremos en una sesión conmigo directamente de preguntas y demás que son las sesiones que tenemos constantemente en el ICG para hablar de cómo apoyarlos en este recorrido a una vida en esplendor. Entonces, ya nos vemos en el otro canal y, bueno, a todos mil gracias por estar acá, por seguirnos, por compartir, por comentar, por hacer parte de esta conversación que tiene el potencial de transformar tu vida y así crear el mundo que todos queremos. Únicamente personas en bienestar pueden multiplicar bienestar, esplendor, creatividad, potencial, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso está en nosotros, crearlo. Bueno, un abrazo muy grande, nos encontramos ya en el grupo de miembros y con ustedes por aquí también en Facebook. Gracias. Chao.